En la Liga de Fútbol de Yanaguara hay un solo puntero invicto jugada a la cuarta fecha en el Estadio Carlos Alfredo Villanueva de Macoyo. La Zaya pabulló 5 a 0 un hombre aterio que anda de mal en peor y sea dueño del primer lugar. En otros resultados, Deportivo Municipalidad no aprovechó la oportunidad de alcanzar el puntaje perfecto y cayó ante San José por 5 a 3. Viene recuperando el paso y venció por la mínima diferencia Deportivo Antiquilla que marcha séptimo en la tabla. Real Fátima que marcha en el cuarto lugar quiere luchar por el título ya que venció 3 a 0 Deportivo Macoyo. Cerrando la jornada Internacional Junior que cuenta con 7 puntos. Empató 2 a 2 con Alianza Limac que marcha en el penúltimo lugar peleando el descenso.